Queremos el día de hoy fijar posición sobre un tema que es importante, que es que el país conozca la verdad de qué son los distintos caminos que tiene Venezuela por delante. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son verdaderamente las posiciones sobre las cuales la gente puede decidir? Con hechos concretos, con fórmulas concretas para que la gente vea y compare. Nosotros hemos venido promoviendo en los últimos años y en los últimos meses propuestas muy claras, soluciones muy claras, soluciones que apuntan a problemas que quiere la gente. Las hemos convertido en proyectos de ley, las hemos buscado las firmas para que la gente las apoye. Y quiero que el país sepa que esas leyes y esos proyectos y esas soluciones no se han aprobado por una razón muy concreta. Y es que la mayoría de la Asamblea Nacional que está en manos del PSUV no ha querido aprobar esas leyes. Las ha congelado, las ha metido en una gaveta, las ha metido en un congelador. Y allí la gente puede ver con claridad quién tiene la visión, como la tenemos nosotros, de aportar soluciones concretas y quiénes simplemente están divorciados de la realidad pensando solamente en mantenerse en el poder, pensando todo el tiempo en la política y en mantenerse en los privilegios que es la gente que está en el gobierno actual y que por eso se necesita un cambio después de 14 años de tantas promesas incumplidas y tanta corrupción. Voy con lo primero, la ley desarme. La ley desarme nosotros la tenemos promoviendo desde hace años, desde hace años. Tan es así que se tuvo que nombrar una comisión presidencial de la cual nosotros formamos parte. Esa ley está totalmente congelada y no se aprueba por problemas internos en el PSUV, entre Freddy Bernal, entre el ministro del Interior y entre Diosdado Cabello. Por culpa de ellos tres, no se aprueba la ley desarme que lo que busca es quitarle las armas ilegales a los malandros que están en nuestros barrios y que han hecho de esas armas ilegales el principal protagonista de los crímenes que hay en Venezuela. Estamos hablando, según cualquier estudio, que en nuestro país existen millones de armas rodando por nuestras calles, por nuestras escuelas, por nuestras comunidades y la ley desarme que debería ser aprobada desde hace años para acabar con el tráfico ilegal de armas por los problemas internos del PSUV no se aprueba. Ahí va el primer ejemplo. Segundo tema, la ley del primer empleo. Una ley que lo que busca es crear los estímulos para que haya contratos para la gente joven. Los jóvenes en Venezuela son los primeros que sufren el desempleo en el país, sobre todo las mujeres jóvenes. Y esa ley del primer empleo, que la llevamos con firmas de todos los venezolanos por iniciativa popular a la Asamblea Nacional, lamentablemente se encuentra engavetada también porque a la mayoría del PSUV no le da la gana aprobar la ley del primer empleo. Tercer ejemplo, el sexta ticket para los viejitos jubilados y pensionados. Lo llevamos también con firmas de miles de miles de viejitos en toda Venezuela y lamentablemente al gobierno nacional y al PSUV en la Asamblea no le ha dado la gana de aprobar esta ley que es tan importante para nuestros viejitos pensionados y jubilados, que consiste simplemente en darle un sexta ticket adicional para que puedan tener para su alimentación. Cuarto ejemplo, la ley de misiones. La llevamos con firmas a la Asamblea Nacional. Se recogieron más de 200 mil firmas en toda Venezuela. Está congelada y pareciera que al gobierno no le importa aprobar esta ley de misiones que lo que busca es despartidizar las misiones, quitarle el color político a las misiones y lo más importante, que haya el cambio de gobierno que haya, las misiones permanezcan, tengan su presupuesto, puedan desarrollarse en todas las comunidades y puedan tener el control social del pueblo. Cuarta ley que el gobierno tampoco le ha dado la gana de aprobar. Seguimos adelante. Quinto ejemplo, la ley que han dado. Está en la Asamblea Nacional. Una ley que lo que busca es prohibir que el gobierno, este y cualquier otro gobierno, regale el petróleo a otros países. Esa ley está en la Asamblea y la mayoría del PSUV no le ha dado la gana tampoco de aprobar esa ley y esa ley sigue engavetada lamentablemente. Sexto ejemplo, ley de producción nacional. Una ley que lo que busca es estimular la creación de pequeñas y medianas empresas para que haya producción de alimentos venezolanos. Lamentablemente, esta ley que lo que busca es crear productos venezolanos, trabajo venezolano, marcas venezolanas y que no sigamos importando. Lo que nos comemos los venezolanos también sigue engavetada en la Asamblea Nacional. Como ustedes verán, quien tiene lamentablemente una agenda totalmente divorciada de la realidad del país es el partido de gobierno, es el gobierno, es el PSUV en la Asamblea Nacional que tenemos todas estas leyes que están esperando desde hace años y meses su aprobación en la Asamblea y simplemente porque no les importa a la gente, porque no les importa al pueblo, no se terminan de aprobar. Ni la ley desarme, ni la ley misiones, ni la ley del primer empleo, ni el cesta ticket para los viejitos, ni la ley candado, ni la ley de producción nacional. Están todas en la Asamblea Nacional y todas están engavetadas porque la mayoría del PSUV se niega a aprobar estas leyes. Díganme ustedes, venezolanos y venezolanas, ahora sí es verdad, díganme ustedes quién verdaderamente está preocupado por resolver los problemas de la gente que somos nosotros que hemos puesto esas leyes sobre la mesa y quiénes simplemente engavetan estas leyes porque les conviene simplemente mantenerse en el poder a toda costa. Esa es la verdad sobre la cual el gobierno debería responder por qué esas leyes tan importantes que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la esperanza, que tienen que ver con los recursos petroleros, que tienen que ver con las misiones, que tienen que ver con nuestros viejitos, por qué esas leyes no son las leyes que han sido aprobadas en esta Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.